Hola, muy buenas chicas, ¿cómo están? Son bienvenidos a un nuevo video Bueno, chavos, estamos en Sluggy Talk Número 2, chavales, chavales Estamos en un nuevo video de la actualización De la Sluggerra Sluggerout Númer 2, chavales Bueno, en la actualización pasada Perdón, en los videos que he subido yo sobre la actualización Pasada ya hemos convertido a dos de las Cuatro nuevas Slugs a Megamorfas, así que en este video Básicamente lo que vamos a hacer es Convertir a otra de las Slugs A Megamorf Pero bueno, antes de continuar quiero decir que me encuentro Ahora mismo en directo en mi canal de Twitch Va a estar el link en el primer comentario Voy a estar jugando Fall Guys porque es que estoy viciadísimo Esa madre, amigo, que literalmente lo descargué No sé ni cuándo, pero ya le llevo invertidas Unas 10 horas de juego y prácticamente Todo ha sido en Twitch y una Locura increíble, la verdad me está encantando el juego El domingo voy a subir Aquí a Twitch, perdón, aquí a Youtube Mi primera victoria en Fall Guys Así que Pues nada, espero, en verdad, subí un video de Fall Guys El otro día van a aparecer aquí, aquí justito Una etiqueta que les va a llevar a ese video de Fall Guys La verdad, me la pasé muy bien grabándolo Creo que el video quedó bastante chido Polar fue el que lo editó Muchas gracias, bro Te cueme un chingo Y bueno, sin más Enroños, como lo digo Estoy en directo en Twitch Síganme Van a tener el link en el primer comentario Por favor, entre más vayan Pues me apoyan muchísimo Más a que siga subiendo Más contenido y todo eso Eh, bueno, este El día de hoy Nos quedan dos Ah, perdón, perdón, perdón Se me va la onda El video pasado, chavales El video pasado ha superado La meta de los 2000 likes En menos de 24 horas Así que Tenemos aquí otro unboxing Eh, pero antes de hacer el unboxing Quiero decir que ayer A esta pobrecita le dije Granada y es demoledora Perdón, fue mi error Y literalmente todo el mundo Me estuvo diciendo Estás bien, güey Y yo Sí Pero perdón O sea, perdón Se me fue la onda Le dije granada En lugar de demoledora Porque pues obviamente es demoledora No sé por qué coño Le dije granada Y pues no Eh, lo siento Fallos humanos Una disculpa por esto Y sí, yo también lo sé Estoy tonto Soy tonto, amigos Pero, pero por favor Síganme en Twitch Yo estoy en directo jugando Fall Guys Si ven como entre las dos Sí, sí, guachen o no Bueno, aquí tenemos Otra nueva slug Xinga Espérate, espérate Que esta la sacamos de cuadro La, el día de hoy toca una malvada Eh De momento la única malvada Que habíamos abierto Era Eh Diablo de hielo O no me acuerdo Cómo se llama Su, su nombre Acá Eh, bueno Aquí tenemos a A Jules A, bueno A Jules malvada Eh, a Amperio A la Amperlink Así que A ver Se ve bien pichi De muñaca, amigo O sea, entre Entre estas dos Que son las slugs terror Si, si las enfocara No es Amigos Está, está pasadísima De lanza La, la, la Jules Sabes Es que mirale los ojos, amigo O sea, esta, esta Tiene un diseño La, la verdad El diseño me gusta mucho De este look Pero es que este look Mira, güey Puedes ver el infierno A través de este ojo Te lo juro Y, y, y Baby, por eso Deja tu like Para que haya un unboxing En el próximo video Si no Aparecerá en tus sueños Y créemelo Créemelo Amigo No quieres ver No la quieres ver En tus sueños O sea Vas a soñar con ella Si no dejas tu like Así que También aprovecha Para suscribirte Si eres nuevo en el canal Porque te recuerdo Que si llegamos A los 300 mil suscriptores Esta cosa no va a enfocar Eh, cuando lleguemos A los 300 mil suscriptores Voy a Perdón Bueno Iba a hacer un sorteo En YouTube Cuando lleguéramos Los 300 mil suscriptores Si lleguéramos este mes Pero faltan 3 días Y literalmente No creo que lleguemos Así que el sorteo Lo voy a hacer en Instagram Aprovechen también Para seguirme ahí Eh, bueno Ya, eh Literalmente llevo 4 minutos hablando Y, y de juego La verdad que hemos visto Absolutamente nada Eh, como digo Ya tenemos Arenosa Ah, mmm Espera Te las voy a poner Como la imagen de Que, que ellos lanzaron Promocional Ahí está, ahí está Que, que primero era Arenosa Luego la elemental Eh, esta Y bueno, eh Sigue Lavalins Y, ah Y Armored Shield Voy a mejorar A Armored Shield Y se preguntarán Guay, por qué Por qué, por qué Por qué razón Vas a mejorar a Armored Shield Y no a, no a Lavalins Si es la que sigue la foto Eh, básicamente Porque, 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 porque Eh, creo que Lavalins Va a ser la mejor Slug De, de la actualización Así que Quiero dejarla para el final Eh, tengo Bueno, a ver Si, si yo fuera Los creadores de Del Slug y Toad Yo dejaría como mejor Slug A ver, es que La verdad Están siendo penosas Las últimas dos Pero, eh Lavalins lanza Lanza bolas de fuego Así que Supongo que Esas bolas de fuego Van a estar un poquito Chetadas O por lo menos Es lo que yo quiero creer Vamos a hacer La megafórmica Ahí está, ahí está Ahí está Tomamos la screenshot Ahí, vale, vale, vale Quedó, quedó perfecta Para la miniatura La screenshot Ah, eso también avienta Bueno, no sabía que Esta también hacía daño Así, eh Esto, eso a mí No me lo contaron Por cierto, también Muchos de ustedes Me dijeron que agregaron Bueno, no muchos En realidad fueron como Tres o cuatro Pero, eh Me dijeron que agregaron Nuevos capítulos En el modo historia Yo eso la verdad Que no lo sabía Por desgracia Por desgracia El modo historia Que tengo yo Como saben Perdí mi progreso Hace un par de De días Y tengo mi modo historia Literalmente en uno Tal vez Luego hagamos Un video Alcanzando el nivel Último Del modo historia Y por cierto También el día de hoy Se supone Iba a subir un video Un video Enseñando Cómo guardar el progreso No la forma Que te dejaron Los del juego Sino una forma Externa Que creo yo Es más Más segura Pero pues nada No me dio tiempo A grabarlo Y básicamente Por eso no lo subí Pero mañana Ahora sí lo voy a subir Va a ser El primer video Porque mañana Voy a subir dos Y Y pues eso A ver Armashill La lanzamos Penosa No voy a decir más Simplemente Lamentable Lamentable Diría el Dallas No, no, no No, no Es lamentable La Es penosísima La verdad Me parece Malísima Malísima Que me parece Güey Es que Literalmente Toda la actualización Las slugs Están Normal Supongo Normal Supongo A ver Supongo Que está bien Sabes Es porque Porque yo Precisamente En el video De Sluggy Tau 3 Que así se llama Lo pueden buscar En el canal Para los que Aún no han visto Ese video O va a aparecer Aquí una tarjetita Si es que me acuerdo Y si no Puedes buscarla En el canal Este En el video De Sluggy Tau 3 Mencioné Que Sobre las Elementales Megamorph Sabes Y yo dije Que sería Ridículo La verdad Ver un elemental Megamorph Ya que estaría Demasiado 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 Y me puedo Entrar así 20 minutos Diciendo Demasiado Chetada También mencioné Que desde que Metieron las Megamorph Al juego Rompieron El balance Que tenían Lo rompieron Porque es que Lo destrozaron Amigos Es que quitaran 2000 de vida Era romper El balance Sabes Era romper El balance Por donde Lo vieras Según mi opinión Habían roto El balance Con las Megamorph Pero Esto último Que hicieron En esta Actualización Como saben Las Slugs Estas no están Chetadas Debería salir Volando La Esta Oruga De hielo Esperate Que estaba diciendo Que se me va La onda Ya Estas últimas 4 Slugs Creo Por lo menos Según mi Bueno Para mi Chinga madre Para mi Creo que Es lo mejor Que pudieron hacer Sabes Es perfectamente Lo mejor Pero Es que El problema Es que Solamente Son estas 4 Sabes Si todas Las megamorph Las hubieran Dejado Como estas Vaya Que les hubieran Subido el daño Que te gusta 100 200 Bueno 100 es muy poco Que les hubieran Subido el daño 200 O un 40% Del daño Que ya hacían Un 50 Venga Vamos a portarnos Chidos Y que les subieron Un 50% Del daño Que ya tenían Me parecería Que estarían Justo ahí Al Al mero Pero Pero Es que Algunas Les subieron El daño Que se los Cuatriplicaron Sabes Que antes Hacían Que te gustaran 250 Y de la nada Ya hacían 3000 Por convertirlas En megamorph Creo que eso Fue un grave Error Y con estas Pues la verdad No cometieron Ese error El daño Que digo Pues fue Les sumaron Un daño Bien Pero tampoco Sin pasar Por eso es que Digo que estas Slugs Por lo menos Nos están pareciendo Malas Porque Si las comparas Con las otras Megamorph Pues no Estas son basura Literal Pero Yo creo Que es lo que Debieron hacer Con todas Lo que hicieron Con estas Cuatro No No dejarlas Tan chetadas Como digo Subirle el daño Un Un 50 Un 40% Del que ya Hacían De normal Y Creo que hubiera Quedado Las slugs Justito Sabes Nadie se hubiera Quejado Pero Ese es el problema Tenia que haber sido Eso desde el inicio Sabes Ahorita que ya Que ya sacaron Las Las megamorph Chetadas Como erizo Enredadera Marrajo Sabes Estas Quedan Como de Pues bueno Sabes Ahí esta Pero Pero poco Puedo hacer Sabes Poco puedo hacer Poquito Puedo hacer Ahora Porque es que ya Me van a parecer Ridículamente Malas Cuando La verdad es que Creo que este Debería ser el punto Si esta grabando De verdad Es que no Este debió ser el punto Exacto Perfecto Para todas Las slugs Sabes Por lo menos Pero desde el inicio Como digo Ahorita ya es un poco Absurdo A menos que Nerfearan Literalmente Todas las Megamorph Y el daño Que hicieran Fuera muy Muy bajo Sabes Pero bueno Ya me explicó Un poquito Mejor Creo Por lo menos Me centro Más en ese tema En el video Que llamé Sluggy Toad Número 3 En el canal Para ver si aún No lo han visto Pues nada Pásense por ahí Y todo el show Como esta cosa Tarda en carrera Vamos a entrar Un PvP De goals Chavales Bueno ya cargó Genial Bueno pero a ver Voy a abrir el cofre Te imaginas que Porque no estoy grabando Me sale aquí una Megamorph Nah hombre Ni que tuviera esa suerte Ni que tuviera esa suerte Ya está Vamos a buscar Partida En lo que Vamos a hacer aquí Un versus De goals Algo Tengo que subir ya Fotos a Instagram A ver Ha sido un Wey porque ahora Carga rápido Chingada madre Apenas que me voy a aventar Mi PvP De goals Sabes A ver Primero vamos a decir Que se tranquilicen Porque es que ahí Me aventaron mucha porquería Y la verdad Que me avientan Tanta porquería A mi A mi la verdad Es que No me gusta No te voy a mentir No me joder macho Nada lo golpeamos Lo golpeamos Oye si es cierto Muchos de ustedes Me dijeron que Que estaba buggeada Esta Porque hacía el daño De su nivel 3 Nah Bueno Entonces se habría entendido mal Decían que cuando golpeaba La que saliera Su versión De nivel 3 Pero No Sale literalmente La versión Que debería salir La del 2 A menos que La del 1 Perdón O como Es que Ah ya Sale el diseño De la 3 Pero yo Yo había entendido Que hacía el daño De la 3 Pero no Literalmente Lo único Lo único sería Lo del diseño Lanzamos aquí La fantasmática Fantasmática Y esa cosa Eh a ver Fíjate Bro Rompió literalmente Todo Era intratable Iba de intratable ¿Sabes? Ahí no la podían parar Pero absolutamente De ninguna forma Lanzamos esta Pero aquí hago un poquillo De daño Y Bien 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 Yo creo que aquí Voy a cargar mejor Al Slug Terror Ya que el Slug Terror Bueno A ver Doc Ya Doc Literalmente no la puede frenar Pero ni a palos ¿Sabes? Ni a palos Así que ya Era Bastante Decidida Mi win Y todo eso Vale Me dan un cofre De plata Que vamos a dejar abriendo Y ya lo abriremos Mañana en otro video Ya esto de estar gastando 48 gemas Que me puedo ahorrar Perfectamente La verdad Que ya estamos En crisis de gemas Eh Chavos Hasta aquí Voy a dejar el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Saben que pueden Darles su manita arriba Suscribirse No nos en el canal Por cierto Recomiendan el canal Porfa Queremos llegar a esos 300 mil suscriptores Ya estamos a A 3000 O sea literalmente Es casi nada ¿Sabes? Casi nada Es un 1% De los suscriptores Que 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 somos ahorita ¿Sabes? Casi un 1% Así que bueno Como les digo Voy a estar en directo En Twitch jugando Fall Guys Por los que gusten Pasarse Van a tener el link En el primer comentario Y todo eso Así que bueno Nada más por mi parte Chavos Yo me despido Y nos vemos la próxima Adiós Adiós